Nos muestran lo que han sido los acontecimientos de los últimos días y entonces recurrimos a una periodista uruguaya que vive ya desde hace muchísimos años en Israel y ella siempre está a dos patrias, a Israel y Uruguay siempre va y viene, es la directora del Semanario Ebreo ese señero, órgano de la colectividad judía en el Uruguay que fundó su padre y ella sigue semana tras semana haciéndolo, cosa que agradecemos porque permanentemente nos llega a nuestros lugares de trabajo me refiero a la estimada amiga Ana Jerozolinski Ana, ¿cómo estás? Buen día Hola Jaime, buen día, lindo verte en esta tribuna estoy acostumbrada a la radio Bueno, muchas gracias Muchas gracias Ana Y esa parte con el trajeado Bueno, viste, la radio es imaginación, esto es otra cosa pero bueno, no son noticias muy gratas las que nos convocan en este primer encuentro y siempre agradeciendo tu enorme amabilidad contanos cuál es la realidad inclusive ahora de mañana leíamos la noticia que y a ver si es tan así el gobierno alentó a la población le dio la posibilidad de armarse ¿cómo son estas cosas? ¿cómo son las horas que vive Israel en estos días? Bueno, concretamente respecto a este punto que mencionás el propio primer ministro Naftali Bennett salió ayer por televisión, dicho sea paso desde su casa porque está con COVID-19 así que tuvo que hacer un mensaje filmado desde su casa en la ciudad de Ranaana no solo tratando de calmar a la población diciendo sí lo grave de la ola terrorista actual pero también la convicción que tiene que se saldrá adelante como lamentablemente hubo otras olas terroristas anteriores siempre se salió adelante porque el Israel es muy de empujar para adelante perdón la redundancia y de seguir con la vida pero y ahí llamó explícitamente no armarse en el sentido de a ver quién sale a comprar armas sino diciendo a los ciudadanos que aquel que tiene licencia legal de portar armas pues cuando sale a la calle que la lleve consigo porque ha pasado no solo cuestión de teoría también hoy de mañana ha pasado en varios atentados en esta ola y en uno nuevo de hoy que un hombre subió a un autobús a un ómnibus y con un destornillador empezó a atacar y dio grave a un joven y un civil que tenía armas legalmente le disparó y lo mató o sea tratar de frustrar atentados que a veces por la reacción rápida de los civiles muchas veces realmente es la gente que está en el lugar cuando no hay policía todavía la que frena lo que podría haber sido una matanza aún peor bien, ¿qué ha pasado concretamente en los últimos días? ¿qué fue lo que cambió para que tuviéramos o tuviera Israel varios días de atentados de estas características? de ataques de estas características hubo, te diré Jaime distintos tipos de atentados hubo dos que fueron obra de ciudadanos árabes de Israel identificados ideológicamente con ISIS con el Estado Islámico lo cual no quiere decir que hayan sido reclutados que hayan sido miembros formales de esa organización sino que están inspirados porque en este caso su ciudadanía israelí recordemos que Israel es un país es el único Estado judío del mundo 9 millones y medio casi de habitantes el 21% no son judíos la minoría árabe la mayoría musulmanes por supuesto en general sin problemas pero basta con algún loco suelto con algún extremista como se dice un pequeño porcentaje para que salga a matar y tratar de arruinar todo pues los dos primeros atentados en los que murieron cuatro civiles en uno y otros dos efectivos de la Guardia de Fronteras que no estaban en combate estaban sentados en un restaurante oyeron disparos y acudieron a tratar de frenar el atentado y fueron fueron baleados por los terroristas eran pues obra de ciudadanos israelíes en los que yo decía no era relevante el tema de la ciudadanía israelí sino el hecho que eran ideológicamente islamistas radicales y el nuevo atentado el último de anteayer en la ciudad de Pnei Brak dijo obra de un palestino de la aldea Yabet junto a Jenin al norte de Samaria al norte de Cisjordania el problema es que con este tipo de situaciones más allá de la motivación de la ideología radical que pueden tener unos u otros está el fenómeno muy conocido de la imitación cuando un atentado tiene éxito desde el punto de vista de los terroristas por supuesto ven que fulanito logró matar ¿verdad? como dicen ellos o varios judíos o varios sionistas aunque hay que destacar que en estos atentados murió por ejemplo un israelí miembro de la comunidad trusa murió un israelí árabe cristiano policía que con su heroísmo y de su compañero impidió que la matanza continúe murieron dos trabajadores ucranianos cristianos se vio como algunos de sus compañeros llegaban al lugar del atentado del martes de noche prendían velas como hacen los judíos y cualquier otro israelí cuando hay víctimas por las que llorar se persignaban y esto era un barrio ultra ortodoxo judío o sea el terrorismo ataca ¿verdad? Tim mirar a quien pues eso es muy fue algo muy notorio acá el tema ven pues que logran matar y algunos con la mente radicalizada dicen entonces yo también voy a probar Ana y la adjudicación o sea cuando aparece ISIS diciendo que bueno reivindican el atentado es medio aleatorio porque a veces no tiene nada que ver con ISIS y a ISIS le sirve subirse al carro ¿no? en lo que son los atentados claro y pero hay razón mirá en el caso de ISIS es muy especial porque ISIS si bien como estructura formal como lo que conocimos ¿verdad? desde junio del 2014 como estado islámico desapareció como tal ya no existe ya no controlan un territorio como habían logrado llegar a controlar equivalente casi a la Bretaña ¿verdad? eso como estructura como estado funcional no funcional pero digo organizado ya no existe pero el ISIS es más que nada una ideología extrema de las interpretaciones radicales del islam es de la más extrema condenada por muchos musulmanes que dicho sea paso han sido la mayor parte de sus víctimas es más que nada una fuente de inspiración estos tanto el que atacó en la ciudad de Bercheva primero vistió con una bicicleta a un rabino después acuchilló hay un video terrible que yo lo compartí por Twitter no sé cuántas veces acuchilló a una mujer como 15 veces cuando ya estaba tirada en el piso una locura desenfrenada después se vio por cosas que había escrito por cosas que se publicaron que se identificaba con el Estado Islámico y resultó que había estado preso por un intento de viajar a Siria yo me pregunto porque no le dejaron que viaje y se quede ahí ¿no? en fin pero no quiere decir que el ISIS lo reclutó formalmente sino que se identificaba lo mismo con el atentado hace unas noches en Hadera con dos muertos eran dos terroristas allí vinieron con la bandera del Estado Islámico pero no es que eran miembros formal de la organización sino que seguían su ideología Ana ¿qué tan común que se den este tipo de ataques tan seguidos tan violentos y respecto a tu a tu vista ¿no? que estás tan cerca también de lo sucedido ¿puede escalar un justamente un escalón más a lo que es una violencia mayor? puede por supuesto por este fenómeno de la imitación al que yo hice referencia antes y porque la motivación cuando hay elementos radicalizados es grande y cuando hay elementos interesados en caldear los ánimos recordemos que la organización terrorista jamás que desde junio del 2007 es el gobierno en la franja de Gaza dedica muchos esfuerzos a incitar a la violencia no solo en las redes palestinas sino también llegando a los árabes ciudadanos de Israel que ya quisieran lo de jamás que los palestinos de Gaza bueno no que si quisieran lo permitiría ya quisieran los palestinos de Gaza vivir como viven la libertad los árabes ciudadanos de Israel pues jamás trata de alterar eso de introducir odio en el medio entre israelíes judíos y árabes y de hacer imposible la convivencia por eso dedica esfuerzos a eso además el gran problema es que cuando un atentado es cometido o planeado por una persona que tiene el plan en su cabeza que no es que compartió el plan con otros 10 no es que precisó una gran infraestructura para comprarle el arma a uno los explosivos a otros sino que agarró el cuchillo de la cocina de su madre y salió entonces es casi imposible llegar a ese terrorista ¿verdad? y uno tiene éxito desde el punto de vista de los terroristas y otros quieren imitarlo el tema es con qué éxito se toman medidas ahora para frenar ese posible eventual ojalá que no se concrete deterioro en ese sentido ¿saben qué? miren este video si es uno que yo hay un video que justo aparece similar al que estaba ahora en pantalla que se ve perdón lo del atentado de la otra noche en Pnei Brak lo del martes un muchacho viene en bicicleta el terrorista que andaba buscando a quien disparar no veo que no es esto pero claro es de la misma calle y se le tira ahí esto se le tira encima y se le tranca el arma fíjense ese muchacho tenía al terrorista acá con el arma se le trancó y si no se salvó de milagro impresionante ese video yo decía los dilemas que tiene Israel es porque por ejemplo parte de las medidas que pueden tomar para frenar los atentados es por ejemplo cancelar las medidas de alivio que habían decidido tomar de aliviar las cosas aliviar las restricciones para por ejemplo que puedan venir ahora en el mes de ramadán que empieza en dos días el mes sagrado musulmán que puedan venir también palestinos a rezar en la en la mezquita de la exa en Jerusalén aunque no son habitantes de Israel y la pregunta es si lo cancelan es contraproducente puede provocar eso o sea caldear los ánimos o quizás si cancelan eso están sí garantizando que un potencial terrorista no entre a la capital de Israel o sea hay siempre verdad análisis para un lado para otro son dilemas nada así bien Ana te cambio de tema porque Israel en su momento se había mencionado como uno de los posibles países que junto a otros podían ser anfitriones para una eventual mesa de diálogo para lograr algún tipo de paz o de alto al fuego entre Rusia y Ucrania cuál es el papel que está jugando Israel hoy vinculado al conflicto Rusia-Ucrania te diré que desde hace algunas semanas cuando ese sábado que es sagrado para los judíos religiosos y el primer ministro israelí es un judío observante a pesar de eso viajó en el sábado a Moscú para encontrarse con Putin y fue una gran sorpresa acá en la noticia del día se está hablando de una mediación porque se aclaró de inmediato que él puso al tanto al presidente de Ucrania Zelensky por supuesto a Estados Unidos a la Unión Europea yo no sé si realmente el término apropiado es mediación es quizá más transmisión de mensajes por el hecho que ambas partes saben que pueden confiar o sea hay un diálogo abierto en determinado momento uno de los asesores del presidente Zelensky que me parece impresionante cómo está desempeñándose en esta crisis terrible para su país dijo que estarían dispuestos a viajar a un encuentro entre Putin y Zelensky en Jerusalén acá el intendente de Jerusalén se entusiasmó y proyectó sobre las murallas de la ciudad vieja esto lo cuento un poco como anécdota proyectó sobre las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén que vos Jaime conoces bien las banderas de Ucrania y Rusia con algún versículo de la Biblia de convertirán sus espadas en arados versículo por supuesto hermoso sobre la paz y mucha gente se le tiró encima el intendente de Jerusalén porque no querían ver la bandera de Rusia y proyectada y las tuvo que bajar claro bajó las dos o sea hablando de la posibilidad de una cumbre acá no hay nada concreto en este sentido yo no sé si es un tipo de mediación lo que está haciendo el primer ministro que realmente aporte ideas nuevas o más que nada esa transmisión de mensajes que también es importante en una situación así por ahora no me parece que pase a mayores pero vaya uno a saber este sábado qué sorpresa puede llegar gracias por tu generosidad de siempre Ana te mandamos un gran abrazo desde aquí desde Montevideo un abrazo a los tres y divino verlos así directamente muy bien muchas gracias siempre tan buena Ana un beso grande pases bien un beso grande un beso grande Gracias.